El gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, acompañado por el general Rodolfo Grado Hernández, comandante de la 12ª zona militar, presidió la ceremonia conmemorativa por el 101 aniversario del ejército mexicano, destacando en el evento el espíritu de la milicia nacional para lograr un México en paz, incluyente, próspero y seguro. En el patio central del 34 Batallón de Infantería se dieron cita a autoridades civiles y militares para rendir honor a los soldados que con un alto espíritu patriótico se han entregado a las causas más nobles del país. Concordando con estas directrices y a fin de lograr un México en paz, incluyente, con educación de calidad para todos, próspero y con responsabilidad global, este instituto armado continuará fortaleciendo el perfil profesional. El discurso oficial estuvo a cargo del general Grado Hernández, quien destacó que desde 1913 a la fecha, el ejército mexicano ha evolucionado acorde a las circunstancias nacionales y a las realidades y esquemas internacionales. Subrayó que se ha fortalecido el perfil de los soldados mexicanos con valores éticos para desempeñar su misión principal, la defensa nacional y para disminuir la violencia en el país, con total y absoluto respeto a los derechos humanos y a los principios que tutelan la conducta de los soldados mexicanos. Por último, aseveró que para los miembros del ejército es muy gratificante la estima que le tiene la población, porque este ejército es de México, de todos los mexicanos. Al terminar el evento, en entrevista, el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, comentó. Es un baluarte, yo creo que el ejército mexicano, como ustedes han escuchado, nace del pueblo y juega un papel muy importante, no solamente en la institucionalidad de proteger nuestro territorio nacional, sino también con un factor de impulso al desarrollo de nuestra nación. Creo que ahí es donde tiene su mejor escenario y es un ejército, diría yo, que le abona las mejores causas de México. Como ustedes saben, la Secretaría de la Defensa Nacional nos ha acompañado siempre que tenemos alguna contingencia y siempre ha estado ahí generoso con su manto protector para la comunidad. Posteriormente, el subteniente Pablo Huerta declamó la poesía hazaña histórica de su autoría y acreedor al primer lugar en un certamen nacional, con un tema inspirado en una batalla del ejército constitucionalista realizada en el año 1916.